En sólo 15 días te pagan lo invertido. Agrodosa, la confianza del agricultor. 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 ¡Gracias! 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 Buenas noches y como dice el control, buenas noches pero es de día. Porque realmente estamos en verano y los días son largos, las noches son cortas. Y por eso el pasto crece con más vigor, con más calidad, por eso los animales lecheros producen más leche. No es lo mismo que las noches estivales, las noches de invierno, donde el día es más corto y la noche más larga. Al no haber tanta luz, la fotosíntesis que se produce en el pacto, en los arbustos, pues realmente es menos y por lo tanto hay menos follaje. Así es el universo y así son las cosas creadas por el Señor Dios. Buenos días, buenas tardes, gracias por tenernos un día más a través de Somos TV 56, a través de Cable Tricón a nivel nacional. Un cable de alta definición desde San Francisco de Macorí. Ahora mismo puedes sintonizarlo en vivo, en Facebook, en Agro Gente, Gente Agro. También en YouTube en Somos TV 56 y en la web en Somos TV punto 56 desde San Francisco de Macorí. Como siempre, lleno, cargado de noticias nuevas, de noticias como decimos calientitas del sector agropecuario. Y por qué el sector agropecuario. Más adelante vamos a decirle que de la parte agropecuaria es el que tiene mayor aporte al ITEVIS de la República Dominicana. Desde el año 2014 hasta la fecha, solamente en dos meses, el sector agropecuario, la parte que es pecuaria, fue ganada por la parte agropecuaria, o sea, la parte de los rubros agrícolas. Y la parte pecuaria, que es ganadería, silvicultura, las abejas, producción de ganado de leche, producción de ganado de carne, las aves, los conejos, pues realmente aporta más al ITEVIS, al fisco. Y por lo tanto, por eso es que el sector ganadero, el sector transformador de lácteos, estamos pidiéndole al superior gobierno que tome en cuenta este sector. En cuenta que se ha tomado en los años de gobierno del presidente Danilo Medina y eso vamos a analizarlo un poco más adelante. Y por qué no, esa es la parte político-social que también tenemos que tocar. Decía un gran pensador que la política es tan importante que si tú no entras en ella, ella entra a tu vida. Por eso es importante tener pendientes los cambios sociopolíticos de cada región, de cada sociedad del país, para estar día a día atento al acontecer del desarrollo de los dominicanos y el mundo. Como siempre, los precios de la canasta familiar de los productos agropecuarios, dados de una manera interdiaria a través del Ministerio de Agricultura, por el Vice Ministerio de Mercadeo y Producción y también por el Vice Ministerio de Estadística y Planificación del Ministerio de Agricultura. La gráfica hoy la vamos a poner para que usted tenga la idea más clara de los rubros agropecuarios enlazados en el precio de mayorista en esta semana y el precio del minorista en una misma imagen. Podemos comenzar, nuestro amigo José Carlos, con la primera imagen de los precios de los productos agropecuarios de la canasta familiar. Mientras estamos en esto, me voy a servir la mejor agua que existe en toda la República Dominicana, que es agua María a su salud, agua María. Pues los precios mayorista, en la parte superior, es de los mayoristas, fíjense como el mayorista, perdón, en la parte de abajo, que es el mayorista, tiene a 18 pesos, o sea, 1880, el quintal de arroz sale a 18 pesos. Y el minorista lo detalla en la parte superior a 21 pesos, ahí con la diferencia de 3 pesos, que creemos que esto está asequible, realmente este tipo de intermediación. O sea, por lo menos, de mayorista a minorista se encuentra asequible ese precio. Vamos a la próxima imagen, José Carlos, y ahí tenemos el ajo importado contra el ajo criollo. Ahí tenemos que el ajo importado, en la gráfica de arriba, se comporta a 250 pesos, con una variación a 170, y el ajo criollo, en la gráfica amarilla, está en 230, más o menos, a 23 pesos la libra. Y siempre hemos dicho que el ajo criollo es mucho más mejor que el importado, porque tiene un brix, o sea, un sabor y un aroma mucho más pronunciado que el importado. Vamos a la próxima imagen, ahí tenemos la cebolla roja, criolla, en la parte superior, la tenemos en los precios al mayorista, eso es al viernes 30 de junio, o sea, prácticamente hace 5 días, ese cierre del Ministerio de Agricultura, situándose al mayorista a 24 pesos, o sea, 2,400 pesos la 100 libras, y bajo a 30 pesos en el minorista, si usted lo compra por quintal, serían a 3,000 pesos el precio de la cebolla roja. En la próxima gráfica, José Carlos, podemos ver el comportamiento de la habichuela roja, se mantiene a unos, a minorista, en unos 44 pesos, perdón, al mayorista, y unos 46, 47 pesos, a el precio de los minoristas, con una diferencia de 2 a 3 pesos, igual comportamiento que se observa en el arroz. José Carlos, José Carlos, podemos caer en la próxima gráfica, y ahí tenemos los plátanos de Barahona, en la parte de arriba, que es la parte de los minoristas, se estaba situando a unos 10 pesos el mayorista, y abajo, en la gráfica de la izquierda, para el minorista, a 12 pesos, con 80, a 12 pesos, perdón, para una diferencia en precios de prácticamente 1, 2 pesos. Si vemos en la gráfica de la derecha, el plátano, no, pásame la anterior, todavía no he terminado, Juan Carlos, el plátano FIA, que es el plátano que es resistente a la enfermedad de la cigatoca negra, parece ser que Juan Carlos ahí no pudo captarlo bien, no fijó bien la gráfica, está a 6 pesos en el minorista, en el mayorista, y en el mayorista, está a 8 pesos, para una diferencia de 2 pesos, o sea, de 4 pesos a 6 pesos el plátano FIA 21. En la próxima gráfica, la papa blanca, está a 1,363 pesos el quintal, a 13,63, y la yuca está a 7 pesos, unos 700 pesos el quintal. En la próxima gráfica, vemos que la papa blanca, en la anterior se estaba cotizando 13 pesos, aquí a 15, y la yuca de 7 pesos el mayorista, aquí está en el minorista a 9 pesos. Con relación al mes pasado, pues realmente la yuca, ahí vimos que bajó 10 pesos, pero en los meses finales del mes pasado, vemos que estuvo en la semana comportándose entre 10 y 9 pesos la libra. La próxima gráfica, está en la parte pecuaria, vemos que el pollo, a nivel mayorista, está entre 38 pesos al detalle, y al minorista a 40 pesos, para una diferencia de 2 pesos, y los huevos de consumo, 4 pesos a mayorista, y 5 pesos al detalle, que es más o menos como se están comportando los precios de los huevos en los diferentes meses de este año. O sea, si podemos analizar y podemos volver aquí en la gráfica, en la imagen, podemos decir que en el año entero que hemos visto, se ha mantenido un comportamiento increíblemente regular en los precios de los productos agropecuarios. No ha habido esos sobresaltos, porque no ha habido tormentas, no ha habido inundaciones, ha habido una excelente primavera para lo que significan los productos agropecuarios, y también los productos que se manejan a nivel de ganadería, en lo que es leche y carne, ovejos y chivos. O sea, se ha mantenido todo una constante de precio en todo lo que va del año. En la gráfica final, Juan Carlos, vamos a ver el comportamiento de los precios, cuáles se han mantenido igual, cuáles han bajado y cuáles han subido de precio. Ahí tenemos en la parte roja, aquellos que se han mantenido en la parte alta, están los huevos y la naranja, aquellos que han subido entre un 12, un 7 y un 6 por ciento, está la zanahoria, los guineos, el ají morrón, la lechuga, el limón persa y también el pollo vivo. Aquellos que se mantuvieron en un rango entre de un 1 a un 4 por ciento, está el arroz selecto en primera, el arroz superior, la cebolla roja, el ajo importado, el pollo matado, la yuca mocana y el ají cubanela verde. Y aquellos que prácticamente no subieron, está la batata, el ñame, la papa blanca, el plátano fiat 20, la lechosa red lady, el limón persa y el cerdo en sus distintas variedades. Los que aumentaron sensiblemente están en la gráfica de la derecha, está el aguacate, en sus dos vertientes, la berenjena, el plátano de barahona grande, el aguacate grande, están los huevos grandes o de doble yema, la yautía blanca, el tomate de ensalada, la lechosa morada, la bichuela roja, la bichuela tipo José Beta, el ají verde y también en la parte final, la banda de res, la carne de res, se mantuvo con unas variaciones muy, pero muy pequeñitas. Esta semana los precios del cacao, vamos a tener una variación, porque la página de internet, el precio del cacao no estaba habilitada en el Ministerio de Agricultura y lo que hicimos fue que nos fuimos al mercado spot internacional y podemos ver cómo se ha mantenido la variación del cacao en los precios internacionales. Yo en el día de anoche estuve conversando con unos productores de cacao de esta ciudad del nordeste que produce el 66% del cacao de la República Dominicana y vemos el historial semanal, que es el que está en negrita, eso se mantuvo en la última semana a julio, día primero del 2017, ha estado a la baja situándose a un promedio de 1,876,50 dólares la tonelada. La variación de precios entre noviembre primero del 2016 hasta julio ha habido una variación de menos 2.47% los precios del cacao internacional. Algo que mueve la economía dominicana, como todos sabemos, son los combustibles y los combustibles en esta semana se manejaron de la siguiente manera, la semana del día 8 al 15 de este mes, según el Ministerio de Industria y Comercio, a la baja están los verdes y a la subida está el gasoil regular. También a la baja está el gas propano. A partir de esta semana de mañana, sábado o esta noche, a las 12 de la noche, 203 pesos con 30 el gasoil premium, la gasolina regular, 189 con 20, también se dio un poco a la baja, el diésel premium, 152 con 10, el diésel regular a 138 pesos, está un poquito a la subida y está en rojo, y el gas propano ya baja tercera semana a 96 pesos, creo que bajó 2 pesos en esta semana. El gas natural, 28.97, no nos dice ahí si subió o bajó. Ahora el dólar, la moneda se mantiene para la compra, 47.3 para la venta, 47.50, y el euro de 51.73 para la compra, para la venta, 55.20. Esos son las distintas gráficas que hemos visto desde los precios de los productos agropecuarios, el cacao y los combustibles. Señores, no es para menos, cuando usted no me ve en gráfica, en la televisión, es que mire la copa donde la llevo, porque realmente beber agua maría es beber vida, y tomar vida, pues, es salud, a su salud agua maría. Una costumbre, de parte mía, tomar mucha agua. Bien, señores, hay una propuesta del sector oficial en esta semana que se ha seguido plasmando. El sábado vimos el sector oficial, desde el ministro de Agricultura, vimos al señor Toribio Olivo, que es el director del Instituto Agrario Dominicano, vimos al administrador general del Banco Agrícola, al señor Segura Foster, y vimos al director ejecutivo del Conaleche, el señor Arnaldo Gómez. Extrañado que no vimos ahí a nuestro querido amigo, el ingeniero Luis Changuela Canaán, que tiene que ver bastante con el seguro agropecuario, pero vimos al encargado de pignolación a nivel nacional, explicando en el programa de nuestro familiar y amigo, el señor Julio Jacín. El señor Julio Jacín invitó al sector agropecuario y allí se dieron los temas de qué está haciendo el sector agropecuario. El sector agropecuario, de una manera u otra, está inmerso en una campaña nacional de apoyo al sector ganadero de la República Dominicana, pero también en una propuesta de parte del gobierno al sector agropecuario de la República Dominicana, específicamente al sector transformador, se nos dio la oportunidad de entrar a los planes sociales del Estado Dominicano. Los planes sociales son importantes porque, de una manera u otra, tratan y vienen a aliviar lo que se llama la parte de los lácteos en la República Dominicana. Los lácteos fueron dados a conocer en una rueda de prensa de que iban a entrar a ser de los planes sociales de los comedores económicos. Y en el día de ayer, con esa solicitud del mismo superior gobierno, pues nosotros entramos con 17 empresas, vamos a suplirle a partir del 14 quesos en el programa escolar de los planes sociales. Allí 17 empresas nos comprometimos a vender 210 mil libras de queso en prácticamente tres meses. Y es un aporte, es una puerta abierta del superior gobierno al sector transformador de la República Dominicana. Y nosotros, como asociación, aplaudimos esta acción. Es un plan piloto que se va a dar. Nosotros sabemos que el gobierno de parte del señor presidente de la República ha dicho que no quiere a los jóvenes estudiantes comiendo solamente el desayuno, el almuerzo y la merienda en horas de clase, que también en sus tiempos de vacaciones le será llevada como plan social de la presidencia este importante aporte de proteína que es leche, UHT, leche evaporada y también quesos cheddar, quesos blancos, queso mozzarella y queso danés. Esa es la apuesta del gobierno. Y como Adoprolat emitimos un comunicado en la prensa que tiene que, de una manera u otra, salir promocionado en cada uno de los medios de comunicación como Adoprolat, dándole las gracias al superior gobierno por el esfuerzo que está haciendo con nuestro sector lácteo. Ese comunicado también fue dado por la Asociación de Industriales Lácteos de la República Dominicana que abarca, como dije la semana pasada, a Leche Rica, Leche Parmalá, Sigma, que es Sosua y también Nestlé Dominicana desde aquí de San Francisco de Macorí. Las empresas que entraron a suplirle al desayuno, perdón, al plan social de la presidencia a través de comedores económicos, pues realmente son una diversidad de la República Dominicana. Está de Higüey, queso La Unción, queso Duque, queso Dari, queso Atuey. De la zona de Vallaguana está queso Don César. De la zona de Guerra está queso Don Vilorio, queso Don Manuel. De San Francisco de Macorí está queso Marilisis, queso Oleaga. De la zona de Santo Domingo está queso Don Capeto. De Puerto Plata está queso Rotis, queso Don Neidy, la empresa más importante que es un ícono, queso Geo, de Geo Hensén. Está de Jarabacoa, queso Marte. Está de la Montecristi, de la Lina Noroeste. Está queso superior de Don Miguel Muñoz. Está Rodríguez Esteve y también está Doña Sobeida. De Puerto Plata está también queso Rotis. Esa gran cantidad, ah, perdón, se me quedaba que de Higüey está también queso de Redil, del ingeniero industrial, el señor José Pereira. Esas empresas estarán disponiendo, de acuerdo a su capacidad, entre 500, 1,000, 2,000 y hasta 4,000 libras semanal de queso. Pero con el compromiso siguiente, como le escribí en el chat de nuestros amigos ganaderos, queso Don César va a comprar 14,000 litros extras de leche, nada más y nada menos de nuestros ganaderos amigos de Zahoma, que es de San José de las Matas. El señor queso del Redil, nuestro amigo José Pereira, va a aumentar su producción de 10,000 litros a 16,000 litros de leche. Así sucesivamente, queso Marilice de San Francisco Macorí se comprometió a comprar unos 1,000 litros de leche a la semana y también queso Soleaga se comprometió a comprar unos 500 litros diarios extra de leche para seguir ayudando al sector ganadero de la República Dominicana en una época donde aumenta la producción nacional de leche, pero los niños salen hacia las vacaciones, por lo tanto, el consumo de queso es mucho menor en la República Dominicana. De la línea noroeste, nuestros amigos Miguel Muñoz y Rodríguez Esteves se comprometieron a hablar con nuestro amigo Blanco Peralta para que le suplan las leches necesarias para ello transformar la mayor cantidad que se le asignó ahora de queso para el plan social de la presidencia. Así mismo, como Don Neidy, que ya hizo contrato con nuestro amigo Renzo Oliva de Lupa, que le está cediendo una leche, y también nuestro amigo Hilario y nuestros amigos Roti de Puerto Plata. Así mismo, nuestro amigo Guillermo Marte de Jarabacoa estará también aumentando la compra de leche a nivel nacional para cumplir con esta propuesta del superior gobierno de llevar por una vez y por todas, y yo espero que siga este plan piloto, de la leche transformada en quesos. Y esperamos que para el año que viene ya comencemos a dar lo solicitado por el mismo Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, que son dos onzas de queso y yogur de parte de los transformadores pymes de la República Dominicana. ¿Por qué yogur? Vamos a empezar con un plan piloto de cambiar un día el yogur, perdón, los jugos que dan por el yogur. Yogur es el alimento más completo que existe en la naturaleza por la cantidad de bacterias probióticas que vienen a ayudar al desarrollo físico y al desarrollo intelectual de los jóvenes que cursan las distintas materias en la República Dominicana. Parte del plan social, la propuesta del plan social nos va a recibir los jueves y los viernes distintas fábricas según el cronograma, y nosotros como empresa vamos a tener un técnico allá dándole la recepción a los quesos que enviamos con una especie de un test donde diga la procedencia del queso, la empresa, la marca, tipo de queso, temperatura con que llegó ese queso a los comedores económicos, cómo está la etiqueta, su fecha de caducidad, pero también si esos son quesos avalados por el Conaleche, si son avalados por salud pública y además se le va a dar seguimiento a cómo se envían esos quesos a los planes sociales de la presidencia. Les recuerdo que cuando el plan social de la presidencia aborda una región son productos en primera calidad que se están dando y nosotros queremos preservar que el plan social de la presidencia siga con la alta calidad de los insumos agropecuarios que se están llevando a través de ese importante plan social que preside el gobierno de la República Dominicana. Señores, vamos a seguir con más noticias, sobre todo una unión que existe entre el Conec, Educa y Ministerio de Agricultura y varias universidades para enviar jóvenes a adiestrarse a la Universidad de North Carolina en los Estados Unidos, universidad donde se graduó el expresidente de la República Hipólito Mejía Domínguez. También vamos a abordar el Producto Interno Bruto con que aporta el sector agropecuario de la República Dominicana. También el premio ganado por el Consejo Nacional para el Fomento de la Leche en París, el premio Carlos Sousa, que es al mejor programa de desarrollo de ganadería familiar que se está aplicando en el mundo, recayó nada más y nada menos que en República Dominicana en el Conaleche y está recibiendo ese galardón. Ahí vamos a ver las imágenes a nuestro querido amigo el doctor, director ejecutivo, doctor Arnaldo Gómez. Con esas informaciones, pausamos, se mantengan ahí y volvemos en breve con más anuncios, pero también con lo más delicioso que le gusta a nuestros amigos del Control Marte, que es la pizza de nuestro amigo, pizzería Brian, cariñosamente, el pesado que acaba de llegar a los estudios. Volvemos en breve. ¿Sabías que el cuerpo humano se compone de un 75% de agua? El agua es vida, el agua sana y pura es María. Es por eso que debes siempre consumir mucha agua, por tu salud y de toda tu familia. Aguamaría, la empresa de más trayectoria y calidad de todo el nordeste. Necesitas tener tranquilidad y la única manera de obtenerla es con la compañía de seguros que respalda a los productores agropecuarios del país. Agrodosa. ¿Perdiste todas tus cosechas porque no estás asegurado? ¿Te quedaste con la mano en la cabeza? Necesitas estar tranquilo obteniendo tu seguro agropecuario porque te garantiza la inversión ante eventos impredecibles como ciclones, tornados, inundaciones y sequías. Duerme tranquilo con Agrodosa porque protegen tus cosechas, maquinarias e infraestructura. Solo tienes que visitar una sucursal del Banco Agrícola para obtener tu póliza. Después de evaluar los daños, en solo 15 días te pagan lo invertido. Agrodosa. La confianza del agricultor. Agrodosa. Agrodosa. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. También está el video. Lo dio nuestros amigos. Y el video. Y el video. El video. Y el video. Y el video. Y el video. va a producir. Y el video. Y el video. también va a producir. Y el video. 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 de que son importados. Y mire. y eso. como explicaba la semana pasada. Que está ocurriendo. que un queso. Usted va a internet. Solicita. Al trade world. Deary. que es el. el mundo. de los lácteos. a nivel de internet. donde usted compra. en el mercado internacional. y allá está 3 dólares. 3 euros. Perdón. Y está llegando aquí. a 80 pesos. A dólares. a Euro y medio. Entonces. estamos solicitando al gobierno. De por demás, el sector está fallando, el Estado Dominicano. No han puesto crédito, no han puesto técnico, visita. Única vez en este año que ha salido el con la leche, ganadería, agricultura, pro consumidor, y salud pública, y el Banco Agrícola, y el Banco de Receba, para estar dinero, con la supervisión. Mírenlo aquí. Y de nosotros somos pocos los que han asistido al Banco Agrícola a buscar dinero para adecuarse, para manejar mejor su empresa. Y yo creo que es un llamado que estoy dándole a nuestros amigos productores y transformadores de queso. Vayan al Banco Agrícola, solicitan el apoyo económico, el apoyo técnico que está ahí. Otro renglón que se solicitaba al superior gobierno era que el 18% que prestaba el Banco Agrícola se lo encontraban caro, y no los encontrábamos caros. Bajó un 14, 2012, en el 2015 bajó a un 12, en el 2016 bajó a un 8, y nosotros estamos buscando préstamos, y tenemos préstamos a través del Banco Agrícola, a un 6. Cuando la época 2000-2004, lo permitido con el Tratado Libre de Comer, eran 32.000 toneladas métricas que se podían traer a la República Dominicana desde lugares de Nueva Zelandia, Europa, y los Estados Unidos y Sudamérica. Ahora son 40.100 toneladas métricas. ¿Usted sabe cuánto se trajeron este año? 24.000 toneladas métricas, nada más. Porque los ganaderos han hecho también lo suyo, han aumentado en el año 2012 de 500 a 450 millones de litros, vamos a cerrar el año 2017 con 750 millones de litros, y vamos para 800. O sea, vamos en pleno desarrollo de la República Dominicana en la parte agropecuaria. Por eso yo digo que los sectores productivos tenemos que autocriticarnos y no todo cargárselo al superior gobierno. Claro está, la lucha del sector debemos seguir. Sin producción nacional no hay nación, no hay democracia ni paz social. Si falla la producción del campo en cuanto a alimentación, falla la paz social y se debilita la democracia. Gracias al señor Pastor Ponce Ceballo, consultor del Poder Ejecutivo a través del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, científico cubano, no solamente perteneciente a la Academia de Ciencias de Cuba, sino a la Federación Panamericana de la Leche, FEPAL, por enviarnos el boletín informativo de la Cadena Láctea de Junio a Julio que es lo que acontece en el mundo entero en Lácteo. Para la semana que viene le vamos a tener esto calientito que todavía está caliente porque son noticias tan frescas, ponderadas de una manera científica y de una manera práctica sin ningún tipo de consideración como decía el Cachafú ni para la izquierda ni para la derecha manca, sino dentro de la óptica del desarrollo técnico de la República Dominicana. Finalizamos, señores, con una nota. El año pasado la cantidad de pasajeros que llegó a la República Dominicana ya al día de hoy mayo rompimos el récord del año 2016. Seguimos pasando la próxima imagen nuestro querido amigo esa es la última dame la otra por favor la otra imagen Juan Carlos de acuerdo al cronograma que yo te mandé lo que pasa es que a él le gusta llegar tarde aquí señores y lamentablemente hace estos pequeños baches pero realmente la Junta de Aviación Civil de la República Dominicana en el boletín informativo nos dice que la distribución de pasajeros por aeropuerto dominicano de enero a mayo Punta Cana se llevó el 53% Las Américas un 25% El Cibá 8.6% Puerto Plata con 8.5% La Romana con un 2% El Catey de Samaná con 1.3% y La Isabela con 0.2% La tercera que podíamos llevar es la distribución de pasajeros por tipo de vuelo de charte de mayo tenemos que en enero fueron 169.000 bueno vamos a seguir como lo quiera nuestro amigo José Carlos ese si era José Carlos ahí tenemos Las Américas Punta Cana liderando con 53.7% Las Américas con 25.7% Cibá con 8.6% Puerto Plata con 8.5% La Romana 2.0% y el Catey 1.3% y la Isabela 0.2% es la distribución de pasajeros por aeropuertos dominicanos de enero a mayo del 2017 Esa es la distribución de pasajeros por vuelo charter por vuelo charter y por vuelo por vuelo regular En enero los vuelos regulares 1.134.000 pasajeros y los charter 169.000 Febrero como es normal baja los comerciales a 196.000 y 157.000 también un poquito menos los charter ya para marzo sube de nuevo los comerciales en 1.100.000 y los charter a 166.000 en abril se comporta prácticamente igual y en mayo baja un poco los vuelos comerciales porque es típico ya en mayo comienza entonces a entrar lo que se llama las vacaciones y entonces comienzan los flujos de turismo y de vuelos a incrementarse vamos a la próxima gráfica esas son la cantidad de creo que Juan Carlos esa es la última mi cielo lindo este es el flujo de pasajeros por día del lunes primero ahí están la cantidad de de aerolíneas que están la primera está rutas de vuelos regulares están la JetBlue que está en primer lugar con 901.000 pasajeros luego le sigue Delta ahí la vemos con 636.000 American con 582.000 pasajeros está en cuarto lugar Air Transat con 422.000 United Air Lane con 354.000 Copa con 274.000 pasajeros la Swing Sound Wind Airline o sea con 234.000 la Condor con 135.000 y Canadá Air Canada con 130.000 pasajeros vamos vamos a la siguiente para ver cómo están distribuidos eso de acuerdo a los vuelos charter ahí tenemos desde Europa la Catecavia Limit Company con 120.000 pasajeros en vuelos charter la Thompson Fly con 94.000 la otra vez la Sound Wind Airline en vuelos charter con 90.000 la Eurowind con 52.000 la Rosilla Airline con 44.000 Argentina Airline miren cómo está aumentando las visitas de nuestros queridos argentinos y de Sudamérica con 36.000 en vuelos charter Electra Airway con 34.000 y luego la South Country Airline con 32.000 pasajeros hacia la República Dominicana este año al mes de junio se rompió en un 9% más que lo que lo transportado en el año 2016 a través de la Junta de Aviación Civil y su programa de Cielos Abiertos que dirige su director el licenciado Luis Ernesto Camilo García cuando se desarrolla un país se desarrolla el turismo cuando se desarrolla el turismo se desarrolla la la parte humana de un país cuando se desarrolla la parte humana se desarrollan los distintos sectores desde hotelería transporte turismo también se desarrolla la parte industrial pero sobre todo la parte agropecuaria porque hay que alimentar unos 12 millones de pasajeros que entran y salen a la República Dominicana al día de hoy señores llegamos a la parte final de un programa más de AgroGente les invitamos inmediatamente a vernos a través de Facebook en Gente Agro a través de YouTube en Somos TV 56 y sintonizarnos en la web en Somos TV punto 56 si Dios lo permite nos vemos la próxima semana en un programa más de AgroGente producción del licenciado Luis Ernesto Camilo conductor quien les habla Darío Leaga a través de Somos 56 TV desde San Francisco de Macorís un canal de alta definición para usted y toda su familia muchas gracias y hasta el próximo viernes si Dios nos lo permite ¡Gracias!